Por el delito de apropiación irregular de recursos públicos, la Fiscalía 12 seccional abrió investigación en contra del alcalde de Bellupar, Augusto Daniel Ramírez, el tuto IA. De acuerdo a la investigación del ente acusador, los dineros de los subsidios habrían sido destinados a unos predios que fueron legalizados por sus propietarios, la sociedad Lascano Morales, según un informe de Caracol Radio. De igual manera, se conoció que una providencia del juzgado primero civil de Bellupar ordenó tres días de arresto al mandatorio local y para el actual gerente de Fonviso Social, Guido Verdecia, por el desacato a un fallo de acción tutela que ordenó la entrega de la documentación relacionada con el proceso de los subsidios desembolsados que investiga la Fiscalía General de la Nación. En las indagaciones del organismo investigativo, el burgomaestre tuto IA se habría apropiado alrededor de 50 mil millones de pesos girados por la Nación para mejoramiento de vivienda. Tú y yo estamos liderando la renovación verdadera al Consejo Municipal de Valledupar. Para nadie es un secreto que hasta ha sido el peor consejo de la historia. Cero control político, 16 concejales inhabilitados. Por eso te invito a que marques el partido de la U y el número 5 en el tarjetón. Este 27 de octubre, no lo olvides, marca el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar. ¡Gracias!